La nota informativa que salió el día de hoy por parte de Zona Franca, ¿tu opinión al respecto? Sí, así es, es una nota periodística que bueno, desde mayo del año 2015, cuando nosotros estamos todavía en proceso de campaña, tuvimos a bien enterarnos de la situación, de que había varios autobuses que se enviaban a las comunidades con la intención de llevarlos a visitar algunas capillas, algunas iglesias católicas o simplemente de paseos familiares. Empezamos a notar eso y había únicamente rumores que eran apoyos que otorgaba el presidente municipal Rubén Villafuerte, pero donde nos sacaba mucho la duda era en el sentido de que pues todos eran a favor y en pro de la campaña de Antonio Acosta Guerrero, candidato todavía en ese momento a presidente municipal. Una vez que ingresamos al ayuntamiento como regidor del partido Nueva Alianza, pudimos indagar poco de ello, ya que alguna información se nos fue negada en su momento por manifestar el municipio que ya era la Auditoría Superior del Estado y era la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, la FEPADE que tiene el caso y por qué no la Procuridad del Estado sobre estos posibles desvíos del ramo 33 y algunos otros ramos involucrados dentro del mismo. Hoy la Auditoría Superior del Estado creo que está haciendo su trabajo, esperamos no deje de hacerlo, esperamos que sea imparcial y que realmente si hay algún responsable, alguna responsable sobre estos manos manejos, si existe o no existe la empresa, pues se actúe de manera apego a un debido proceso. Nosotros como ayuntamiento estaremos al pendiente y colaboraremos con todo lo que se tenga que hacer, con la finalidad de que se esclarezca el hecho, porque es un desfalco aproximadamente de 7 millones a las arcas municipales del municipio de Villagrán que hoy en día tanta falta le hace al municipio para varios proyectos y que si en nuestras manos como ayuntamiento municipal está el poder separar del cargo a algunos funcionarios públicos que menciona, bueno pues estaremos abonando a la causa, todo con la intención y la finalidad de transparentar el recurso que hoy la Auditoría Superior del Estado ha detectado y está investigando.